Un grupo de jóvenes en su mayoría encapuchados tomaron las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria, Plantel 5 de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, e impidieron que los estudiantes pudieran ingresar al plantel. Decenas de alumnos de la preparatoria ubicada entre las alcaldías de Coyoacán y Tralpan permanecen afuera del plantel. Por ese motivo, las autoridades del C5 señalan en sus redes sociales afectación vial por concentración sobre Calzada del Hueso y Calzada de Guadalupe, en la colonia Fraccionamiento Belisario Domínguez. Entre sus demandas, los encapuchados indicaron que la toma de las instalaciones se debe al recorte del presupuesto en algunos programas. Fueron aproximadamente 10 esbozados quienes tomaron el plantel en protesta al recorte de presupuesto del programa PREPO en línea.